¡Hola Youtube! Mirad que os traigo hoy esta deliciosa receta muy sencilla porque es un bizcocho de yogur con fresas y un pequeño helado de fresa con esto os voy a deleitar hoy así que vamos a ver cómo lo preparamos y bueno los ingredientes para hacer este bizcocho de yogur con fresas son los siguientes mirad aquí tengo ya sé que diréis si pones fresas porque pones ralladura de naranja lo he hecho para probar si me salía bien y la combinación de todos los ingredientes sale riquísimo así que lo he querido volver a hacer para que veáis que fácil es y qué rico sale mirad tengo aquí ralladura de mandarina también podría ser de naranja o si queréis de limón pero el contraste sí con la naranja y la fresa queda riquísimo aquí tengo como unas tres mandarinas ralladas pero podéis coger una naranja grande y ya está azúcar apainillado lo pongo así en azúcar y no en esencia porque para que no me tiña tanto y quede así más pero si no tenéis en azúcar y tenéis en esencia así el líquido lo podéis el líquido y ya está ya que el bizcocho va a ser de fresa voy a coger un yogur de fresa tengo tres huevos un sobre de polvo de hornear o de levadura así en polvo luego azúcar o harina de todo uso y aceite de girasol si no queréis aceite de girasol el que vosotros preferáis es para que no quede tan potente el sabor aceite de acuerdo podrías ponerle también aceite de coco también quedaría estupendo y como ya sabéis el truco del bizcocho de yogur es que con la medida del yogur haremos mediremos el azúcar mediremos la harina y el aceite de acuerdo yo aquí tengo puesto más o menos y luego vamos a medirlo con el yogur una vez lo vaciemos pues lo vamos a hacer de acuerdo y simplemente se trata de que necesitaremos dos medidas de yogur de azúcar una medida de yogur de aceite y tres medidas de yogur de harina bueno y aquí tengo unos 500 gramos de fresas no las utilice de todas pero era una bandejita las he lavado mirad qué fresas tan enormes estos fresones también tenemos de todo tamaño pero que pequeñita las he lavado las tengo aquí reservadas porque lo que vamos a hacer después es cortarlas en láminas y ponerlas encima de la masa que formaremos del yogur perdón del bizcocho pero bueno no me adelanto estos son los ingredientes y se me olvidaba el molde yo tengo aquí un molde desmontable que le he puesto papel encelado abajo le he puesto en las paredes mantequilla y luego harina de acuerdo así me aseguro de que no se pega este molde ahora os pongo las medidas para que sepáis cuánto mide y es un bizcocho que sale muy bajito porque los ingredientes son poquitos bueno vamos a empezar en lo primero que vamos a hacer es vaciar el yogur para poder así con la con el yogur con el vasito medir los otros ingredientes ahora con el yogur vamos a hacer una medida de aceite lo mezclamos ahora con el vasito limpio pues vamos a medir dos vasitos de azúcar pues ahora vamos a mezclar todo esto y también le vamos a añadir los tres huevos todos estos ingredientes vamos a mezclarlos bien mira parece que tienes una carita dos hojitas de una cara mezclamos todo bien vamos a añadir el azúcar avainillado y ahora si seguimos mezclándolo todo y ahora vamos a añadirle la ralladura de mandarina en mi caso si vosotros queréis poner de limón o de naranja pero como tenía bandarinas le pongo así y ahora lo vamos a mezclar otra vez bueno ahora vamos a tamizar la harina pero la vamos a medir eran tres vasitos de harina vamos a ponerle también la levadura en polvo el polvo de hornear como le digáis y ahora lo vamos a tamizar todo y venga vamos a mezclarlo todo primero despacito porque tenemos mucha harina y luego lo mezclaremos hasta que no quede ninguna partícula de harina todo bien mezcladito bueno pues ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer va a ser meterlo en el molde y luego le vamos a poner estas fresas estas fresas de aquí ya las tengo lavadas y laminadas veis si vosotros queréis poner fresas también en por el centro en el medio pues podríamos un poquito de masa fresas así troceadas en cubitos y luego un poquito de masa y encima más fresas así en láminas pero yo sólo quiero decorar la parte de arriba así que las he cortado en láminas pues vertemos la masa en el molde bueno ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer va a ser poner las fresas que las tengo aquí en un platito y las vamos a poner encima como queráis vosotros bueno y así lo haremos con todo el molde y listo veis ya las tenemos colocaditas veis me ha sobrado de los 500 gramos me han sobrado bastantes fresas pero si vosotros queréis poner también fresas en la parte del centro así troceaditas y también las de arriba pues os bastarán unos 500 gramos de fresas bueno y ahora lo vamos a meter al horno en mi caso lo voy a poner a 150 grados con calor arriba y abajo unos 30 minutos con el turbo puesto de acuerdo ya os digo cada uno es un mundo en mi caso lo he probado y así me va bien pasados 30 minutos lo voy a poner sin turbo con calor arriba y abajo 150 grados unos 20 minutos más así en total unos 50 minutos vamos al horno pues ya lo tenemos ahora lo voy a dejar enfriar un poquito y luego lo desmoldaré y mirad ya la tengo fría la he desmoldado y le hemos quitado el papel que tenía abajo y nada lo podéis presentar de dos maneras o tres así talmente luego podrías poner también un poquito de miel o un poquito de mermelada de fresa por encima más que nada para que brille un poquito de acuerdo o simplemente como lo voy a hacer yo con un poquito de azúcar glas pues yo lo que voy a hacer va a ser espolvorear un poquito de azúcar glas por encima y quedará estupendo pero vosotros lo que queráis mirad que bonito hay algunas fresas que se nos han hundido pero no pasa nada porque la mayoría la verdad que quedan así arriba y quedan estupendas pues ahora os voy a cortar un trocito y veremos cómo ha quedado por dentro ya lo he hecho otra vez y ya lo probé y os digo que está muy bueno porque el contraste de la ralladura de naranja con la esencia de vainilla con las fresas queda estupendo o sea que pero bueno vamos a cortar un trocito y los enseño bueno yo es opcional yo lo voy a hacer pero no hace falta hacerlo haciendo el bizcocho la receta está terminada pero yo quiero hacer un pequeño helado de fresas que tenía fresas congeladas naturales pero las procede y las congelé así una bolsita y ahora los voy a trocear con la batidora y aquí tengo una latita de coco voy a estar sin mover es decir la nata nos queda más arriba y el agüita de coco más abajo así que no la mováis y podremos sacar la nata de acuerdo y luego tengo un sobrecito de azúcar avainillado para que nos quede un pelín más dulce podéis poner este ya pues no poner azúcar podéis poner azúcar del que queráis así que es opcional yo lo voy a hacer así va a ser un helado express rapidito simplemente para acompañar este bizcochito bueno aquí ya tengo las fresas en la batidora voy a coger veis esto más blanco sería la nata y más abajo está el agüita de coco podéis sustituir esto por nata o simplemente por lo que queráis si queréis hacerlo con leche y que os quede menos menos espeso o si queréis poner plátano y así os queda pues un helado de fresa y plátano bueno y ahora le voy a poner el azúcar vosotros el azúcar que hayáis elegido de acuerdo pues lo vamos a tapar y vamos a triturarlo todo y mirad cómo ha salido así espesito tipo helado y si queréis ponerle un poquito más de azúcar lo vais probando ¿de acuerdo? y le he puesto también un pelín más de agüita de coco porque así nos ayudamos un poquito pero vais viendo según la cantidad también de fresas ¿de acuerdo? y bueno vamos a ponerlo en copitas y vamos a cortar un trocito de bizcocho bueno vamos a cortar un trocito y mirad veis se ven las fresas también en la ralladura de naranja y queda veréis ahora súper esponjoso veis súper esponjoso y bueno ya veis lo fácil que ha sido preparar aquí un bizcochito con un pequeño helado delicioso todo de fresa porque es temporada de fresas y ya sabes si te gusta manita arriba suscríbete a mi canal y sobre todo sobre todo sonría la vida chao y recuerda si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete a mi canal y activa la campanita porque así te llegaran todas las notificaciones de cuando yo subo un vídeo a mi canal ¡Suscríbete al canal!